Buenos días a todos, soy José María Amigo y voy a hacer una breve introducción de Guillem Durán. Lo primero que hay que decir sobre Guillem, nuestro ponente de hoy, es que esta es ya la tercera vez que da una charla en el CIO en los últimos tres años, es decir, sale a charla por año, no creo que haya ningún otro ponente que pueda mejorar eso. Pero haya más en serio decir que Guillem es mallorquín, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y ha trabajado en análisis de datos y aprendizaje automático en varias empresas tecnológicas españolas y extranjeras. Actualmente es investigador de la empresa Fragile Technologies, al igual que Sergio Hernández, quien estuvo con nosotros hace un mes. Asimismo, Guillem está participando en diversos proyectos de investigación, precisamente hoy nos va a hablar de cosas relacionadas con uno de esos proyectos. Guillem tiene la palabra. Muchas gracias, perdón, tenía el micro silenciado. Vale. Bueno, como ya os ha comentado José María, hoy os hablaré de uno de los proyectos de investigación en los que estoy trabajando. Pero, bueno, se basa en Program Synthesis, que básicamente es encontrar la forma de resolver problemas combinando diferentes tipos de operaciones. En general, las charlas que suelo dar de temas de investigación suelen centrarse más en resaltar los éxitos y enseñar un poco lo que se ha conseguido. Y hoy quería hacerlo un poco diferente y centrarme en hablar de esas cosas que al final nunca se comentan cuando se ha publicado un paper y explicar un poco los dolores de cabeza en los que te puedes encontrar cuando estás trabajando en investigación sobre temas de Machine Learning. Primero de todo, voy a daros un poco de contexto sobre el tipo de programa en el que estoy trabajando para que entendáis un poco de qué va todo. Luego ya me meteré en casos un poco más específicos. Primero de todo, el objetivo de la Program Synthesis es un campo muy amplio, básicamente porque es un problema que nadie sabe muy bien cómo atacar bien. También, a grandes rasgos consiste en ser capaz de definir de forma general unos inputs y un set de operaciones que van a aplicarse a esos inputs para poder resolver la tarea en cuestión que nos interese. En este caso, nosotros estamos intentando crear un prototipo capaz de hacer programa síntesis que pueda resolver, por un lado, tareas de clasificación y regresión, como los modelos de Machine Learning supervisados de toda la vida, y también valga para tareas de caja negra como Reinforcement Learning. Como es un problema que casi nadie sabe cómo resolver bien, cada persona que intenta atacarlo tiene que definir un poco cómo va a hacerlo y en qué subset de todo lo que es Program Synthesis va a dedicarse a estudiar qué funciona y qué se puede hacer. Lo ideal, suponiendo que alguien supiera resolver el programa síntesis perfecto, sería tener un algoritmo que, dada cualquier tipo de tarea, es capaz automáticamente de crear un programa que la resuelva. Véase, programame el Zelda y que sea capaz de programarte un videojuego sin tú tener que darle muchos inputs a partir de una definición muy sencilla del problema. Obviamente, esto no es realista y se está todavía muy, muy lejos. Lo que más se ha conseguido son los de Google que consiguieron replicar el Gradient Descent a base de algoritmos evolutivos para unos cuantos meses. Y, bueno, pues esos experimentos costaron muchísimo dinero, adquirieron clusters, digamos, toda una infraestructura técnica que, de entrada, un equipo de investigación pequeño no tiene. Por lo que nosotros buscamos una forma de poder atacar este ámbito sin tener que estar pendientes de poder hacer todos y cada uno de nuestros experimentos en un cluster. El objetivo al final de poder crear algo útil con Program Synthesis básicamente es en tareas de Transfer Learning. Más que nada ahora, cuando tú lo que quieres es entrenar un modelo que también te sirva para diferentes tareas, se suele crear una red ordinal muy grande, se entrena, se publica. Y luego, cuando alguien quiera adaptarlo a un problema específico, coge esa reentrenada, recogerá sus pesos y le va añadiendo capas y complejidad de encima para adaptarlo al problema en concreto. En nuestro caso, el objetivo general sería, pues, ser capaz de definir un set de operaciones. Ahora luego entraremos en detalle en qué significarían esas operaciones. Pero, bueno, un set suficientemente extenso y precalculado que luego, cuando quieras resolver una tarea, usando este set y un algoritmo de búsqueda, seas capaz de buscar cómo habría que interconectar estos diferentes operadores del set para poder resolver una tarea en concreto. En donde la solución a una tarea sería la secuencia de operaciones que mejor resultado te da. En nuestro caso, decidimos intentar simplificar al máximo todos los grados de libertad posibles. Y lo que decidimos a la hora de realizar la program síntesis es, bueno, empezar con un vector que llamamos registros. Pues, básicamente, lo que contiene este registro es un vector de longitud constante en el que iremos escribiendo y leyendo los resultados de cada una de las operaciones que van aplicándose. En este caso, lo que hacemos es coger todas las features de nuestro problema, todos los inputs, y añadirlos a los registros. Generalmente, los registros van a ser más grandes que el input, por lo que lo demás se inicializa con cero. Y, por otro lado, lo que tenemos es nuestro conjunto de operaciones, que se llama repertorio. Básicamente, un repertorio es una entidad que contiene un set de diferentes operaciones y cuando se le pasa un programa, que básicamente es una secuencia de enteros que describe cómo están conectadas en sucesión esas diferentes operaciones, pues, las aplica en secuencia y te saca un output. En este caso, cada una de nuestras operaciones se define como una red neuronal, que básicamente lo que hace es, se me ve el ratón, por cierto, ¿alguien puede escribirmelo en el chat? Bueno, imagino que no se verá el ratón. Lo que hace es leer un número de registros, desde uno a todos ellos, aplicar una operación matemática, en este caso suelen ser redes neuronales, y el output de esta operación lo sobrescribe en uno o más de los registros. Y esto, bueno, para cada una de las operaciones se aplica en secuencia hasta que se ha terminado el programa y entonces, en función de la tarea, los registros que queden escritos al final, el set de primeros set de registros que se corresponda con la dimensión del output que necesitas, se va a considerar la salida del programa. En nuestro caso, hicimos bastantes pruebas y llegamos a la conclusión de que lo más sencillo para este tipo de casos y lo más fácil de analizar es definir de entrada cuántos registros van a leerse y cuántos van a escribirse por cada operación. Hicimos experimentos en los que se podía elegir dinámicamente a la hora de conectar los operadores qué iban a leer y qué iban a escribir, y en muchos casos funcionaba mejor, pero decidimos descartarlo porque, por un lado, tenía una dependencia increíble de la random set que usabas. Básicamente significa que según la suerte que tengas te puede funcionar o puede no funcionarte. Y teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos es poder hacer algo que sea general, pues consideramos que eso no era una propiedad que nos interesara. Y además, el hecho de tener que seleccionar cada vez qué registros vas a leer y qué registros vas a escribir, hace que el proceso de poder buscar un programa como secuencia de operaciones se complique mucho y no sea escalable. Porque cuando tienes 10 registros funciona muy bien, pero si tu entrada es una imagen que tenga miles de elementos, entonces el proceso no escala y no puede usarse en inputs de ese tamaño. Por lo que decidimos que simplemente nuestro programa lo que sería es unos operadores predefinidos con inputs y con outputs y una secuencia de enteros que nos dicen en qué orden aplicar cada uno de esos programas. Para que os hagáis una idea, el tipo de programas que usamos es este cacho de código de aquí. Y básicamente eso es una tren neuronal en el que podemos elegir cuántas dimensiones lee, cuántas dimensiones salen, cuántas capas tiene, si queremos que se apliquen skip connections, que es sumar el input al output del sistema cuando ha terminado, elegir la no linealidad que aplicamos después de cada una de las capas y si queremos meter conexiones spars en lugar de hacer capas densas. Esto básicamente son un montón de diferentes parámetros que en función de lo que elijas puedes tener operadores con un comportamiento muy diferente y para nuestro caso lo que solemos hacer es elegir parámetros al azar y inicializar un repertorio con n operaciones elegidas, bueno, con todos sus parámetros elegidos de forma aleatoria. Una vez se tiene el repertorio, a la hora de convertirlo en programas, lo que se está realizando es un proceso de búsqueda, como un proceso de decisión discreto de Markov. Es una cadena de Markov, este es un ejemplo de un proceso de decisión aplicado a un... Al tres en raya, básicamente dado un estado en tu sistema, cada una de las decisiones, pues va creando un árbol y hay una serie de ramificaciones en función de las opciones que son posibles en cada momento. Tic-tac-tow es bastante sencillito. La idea es aplicar lo mismo para crear un programa. En este caso, lo que sé cada una de tus acciones en un momento dado es cuál va a ser la siguiente operación que vas a elegir y tras realizar tu proceso de búsqueda, digamos, el programa sería las flechas rojas que indican cuál ha sido la secuencia de acciones que te ha permitido componer un programa. Este problema es bastante complejo, estirando a NP-hardt. Entonces, esto es, por ejemplo, un árbol samplado durante un proceso de programa síntesis, usando uno de nuestros algoritmos, y esto es el resultado final. Para poder conseguir esta serie de programas y poder evaluar qué hacen, en realidad lo que estamos haciendo es evaluar un subset enorme de todos los programas posibles. Y aún así, este grafo que veis aquí es programas de longitud 20 con tres operadores, y esto sería más o menos un 0,5% del espacio, una cosa así. Por lo que en realidad, aunque hayamos intentado simplificar al máximo nuestro problema para limitarlo a una secuencia de decisiones, con solo un grado de libertad en cada momento, aún así el problema es bastante complejo a la hora de buscarlo. El tema es que, además, a la hora de realizar el programa síntesis, y definirlo de esta forma, que en principio es la más sencilla posible, aparecen un montón de diferentes partes móviles. En cada una de ellas, pues, puedes pasar tanto tiempo como quieras. Por ejemplo, si hemos dicho que vamos a hacer una búsqueda, ¿cómo vamos a poder, o sea, cómo decidimos qué algoritmo vamos a llevar a cabo para usar la búsqueda? En este caso, sería la cajita esta que pone aquí model, que básicamente sería cómo voy a buscar esta secuencia de programas. Usaré un algoritmo genético, usaré una búsqueda aleatoria. Claro, cada una de las decisiones que se hagan aquí, añaden un montón de parámetros y diferentes efectos que pueden afectar unas u otras. Por ejemplo, a la hora de definir la tarea, aunque sea la misma tarea, el hecho de cómo se defina la función de recompensa o la función objetivo puede variar mucho en la performance. ¿Cómo definas los operadores? Afectará muchísimo. Si, además, ya no solo quieres usar operadores inicializados de manera aleatoria, sino que lo que quieres es que tu sistema vaya aprendiendo, ya sea a modificar tus operadores o a modificar el proceso de búsqueda para que cada vez sea más eficiente, pues, entonces, la complejidad aumenta muchísimo más. Nuestro objetivo, en principio, era ya no solo tener en cuenta toda esta parte de aquí, sino que la parte de arriba es definir uno de tus agentes. Y lo que queríamos era que hubiera a la vez diferentes agentes trabajando en diferentes problemas, que fueran entrenando sus módulos y que fueran intercambiándolos entre ellos. Obviamente, son un montón de cosas, por lo que a la hora de ponernos serios y empezar a trabajar, lo que nos tocó fue ver qué es lo más simple que podemos hacer para poder empezar a entender cómo está estructurado el problema, qué cosas funcionan y cuáles no. Por lo que empezamos con algo muy simple y muy tonto. Lo que nos gustaría a nosotros al final es poder jugar a videojuegos o poder resolver datasets como el CIFAR 10 o el ImageNet con miles o incluso millones de imágenes y muchísimas clases. Pero, obviamente, hacer pruebas con eso no tiene ningún sentido porque cada una de ellas podría tardar días. Por lo que decidimos crear el dataset más tonto posible. En este caso, serán un dataset con diferentes gaussianas, donde cada, aquí lo podéis ver, cada uno de los colores representaría una clase y estudiar cómo la síntesis de programas se comporta en este caso concreto. ¿Por qué? Pues, básicamente, porque era tremendamente sencillo de ejecutar, funciona muy rápido y en pocos segundos puedes empezar a sacar números y ver qué está pasando. Lo primero de todo fue ver si realmente el proceso de búsqueda que hemos utilizado tenía sentido hacerlo complejo o no. En este caso, esto es mi área de investigación principal. Llevo hoy muchos años trabajando junto con Sergio, el señor que vino a dar una charla el mes pasado en temas de algoritmos de búsqueda y me pasé la cuarentena picando una librería para resolver exactamente este tipo de problemas. Por lo que cuando empezamos esto, fue en plan, vale, tengo un martillo, vamos a ver si todo es un clavo, vamos a usar esto que me mola mucho y ver qué se puede hacer porque ya tengo el código listo y a ver si se puede enchufar. Fallo. Bueno, más que nada porque meter ese tipo de algoritmos tiene entre 20 y 30 parámetros y es un percal hacer que funcionen bien en problemas que sean muy raros. Y en este caso era un problema muy raro en el que a priori no sabíamos ni siquiera si iba a funcionar o no. Por lo que, bueno, lo que hicimos al principio, aparte de picar un poco lo básico para poder tener un repertorio y programas, fue realmente ver si era necesario hacer un proceso de búsqueda o no. En este caso, he explicado aquí un poco lo que hicimos en ese momento, que básicamente consiste en, vale, vamos a samplear 10.000 programas aleatoriamente y ver qué tipo de programas creas, cómo funcionan y si haciéndolo así es posible conseguir soluciones decentes o no. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, samplear 10.000, esta línea de aquí, las rojas, es básicamente cómo se comportaría un sistema completamente aleatorio que cada vez eligiera una clase al azar y vemos que, vale, al samplear aleatoriamente, pues tienes muchos de los programas que son mejores que random. Por lo que, bueno, a lo mejor es un buen baseline o no. Por lo que decidí coger una versión simple del algoritmo de búsqueda y hacer lo mismo, muchos runs y ver qué salía. En este caso, como cada una de estas búsquedas tarda un poquito y quería hacer 1.000, pues tuve que tirar de paralización. Más que nada porque, aunque tenga un portátil así malito, con solo 8 cores, el hecho de poder paralizar este tipo de cálculos, pues multiplica por 8 el tiempo que te va a costar. Bueno, multiplica, divide por 8 el tiempo que te va a costar hacer este tipo de cálculos. Meterse en sistemas distribuidos y paralización para cosas muy complicadas no es algo que de entrada recomiende. Sí que es verdad que en casos como estos vale mucho la pena entender un poco qué herramientas existen en Python y qué se puede hacer para poder probar cosas rápido en paralelo. En este caso hay dos opciones. La primera es usar la librería de multiprocesing de Python. Por ejemplo, aquí explican en Stack Overflow cómo poder hacerlo en un momentito. Puedes coger el código, copias, pegas y básicamente cambias tu función. No sé si conocéis Stack Overflow, pero los que no, esto es la biblia para cualquier persona que trabaje con código. Cuando busquéis en Google, si veis un resultado en Stack Overflow, id allí porque seguramente sea el mejor que podáis encontrar. Y en este caso, bueno, no usé multiprocesing, aunque lo uso muchas veces, sino que tiré por usar Ray, que es esto de aquí. Los que no lo conozcáis y trabajéis en temas de Machine Learning con Python, os recomiendo mucho que le echéis un vistazo. Porque, bueno, es una librería que lo que te permite es ejecutar código de forma distribuida, ya sea dentro de tu ordenador en paralelo o en un supercluster, si lo configuras. Y no es muy complicado de configurar. Y, digamos, con muy poco overhead te permite trabajar ya no solo con código en paralelo, sino también está muy bien integrado con todas las librerías de Deep Learning y de Python. Con PyArray, con TensorFlow, con PyTorch. Entonces, toda la complejidad de tener que montar el código bien en paralelo y asegurarse de que todo se distribuye bien y se ejecuta bien y tal, te evita todos esos problemas. En este caso, si os fijáis, simplemente fue ponerle Ray Remote, lo inicializo y me ejecuto mi función mil veces y le digo, vale, cuando termines, cógeme los resultados. Entonces, el trade-off de complejidad de utilidad está muy, muy bien. En este caso, pues, mira, me tardó 1 minuto 47 segundos. Si no lo hubiera hecho, pues, ya eran casi 25 minutos. Entonces, perder el tiempo en escribirte el línea de más de código para ahorrarte 20 minutos de esperar, en este caso, compenso. Vale, vamos a comparar una vez tenemos eso. Obviamente, aquí en naranja son los programas que hemos ampliado con el algoritmo de búsqueda y en azul los random. Sí que es verdad que existe ahí un programa contado con búsqueda random que tiene una loss muy, muy baja y es muy bueno. Pero, obviamente, se puede ver en general que si usas un algoritmo de búsqueda, los resultados son consistentemente mejores que si usas un algoritmo completamente aleatorio. Por lo que sí, en este caso, al menos en este problema, sí que usar un algoritmo de búsqueda vale la pena y te compensa, pues, perder un día o dos en picar todo lo necesario para que funcione. Por ejemplo, os enseñaré que sacamos, una vez decidimos usar el algoritmo de búsqueda, básicamente lo que hice fue reciclar todo el código que tenía y aprovechar todo lo que piqué durante la cuarentena para poder visualizar bien el proceso de búsqueda. Entonces, la ventaja es, de usar esto y de complicarme un poco, que se puede ver en tiempo real cómo está funcionando el proceso de búsqueda, qué resultados están saliendo, cómo va convergiendo todo o incluso un montón de numeritos útiles que me van diciendo cómo está evolucionando en detalle todo el proceso de búsqueda. Si lo lanzas dos veces seguidas, peta. Así que solo fijaos en la primera. Anyway, ¿por qué os digo esto? Porque a la hora de trabajar en temas de investigación y querer entender bien qué resultados están dando tus experimentos, es muy importante no solo sacar números en la pantalla. Yo soy muy fan de hacerlo y he estado mucho tiempo sacando todos los números posibles y evitando al máximo el poder hacer plots y eso solo sirve para que te líes y que pierdas un montón de tiempo. Porque hay muchísimos patrones que se pierden. No hace falta currárselo mucho. O sea, en este caso, para aplicar estos histogramas son literalmente 6 líneas de código y teniendo en cuenta que quiero perder un poco de tiempo en poner los Hs y los títulos. Para sacar plots en Python, bueno, en general lo que recomiendo, si vas a sacar algo rápido solo para comprobar valores de un array o algo así, es tirar de mathplotlib. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cualquier cosa que quieras hacer se va a poder hacer con copy-paste. Aquí en la galería de mathplotlib, buscáis mathplotlib gallery, están literalmente todos los plots que se os puedan ocurrir. Entonces, la complejidad de hacer cualquier tipo de gráfico consiste en encontrar el plot que te gusta, hacer clic y hacer copy-paste de lo que esté aquí. Entonces, verás esto en tu notebook y ya tienes la base para hacer plots muy guays sin ningún tipo de esfuerzo. Si queréis ir un paso más allá y hacer plots un poco más currados en plan interactivo y tal, yo lo que recomiendo es, si os gustan los plots de bokeh, es gallery. Hay all of views. Podéis ir a su galería. Está todo esto muy bien documentado y está muy bien explicado con muchísimos ejemplos. Básicamente, all of views es una capa que va por encima de lo que es mathplotlib y las librerías de visualización de Python. Funciona tanto como para sacar plots en mathplotlib como en plotly o en bokeh. Ventajas que tiene, que con una misma syntax puedes sacarlo en diferentes formatos. Te permite hacer cosas mucho más complejas con muy pocas líneas de código y además los plots que saca automáticamente muchos de ellos tienen interactividad, como podéis ver aquí. Está bastante currado y la verdad es que por lo que cuesta hacer este tipo de plots, son bastante pocas líneas y el resultado es muy, muy bueno. O si usáis pandas en vuestro día a día, echarle un vistazo a hvplot. Básicamente solo views, pero todavía mucho más simple directamente desde un data frame. Vale, vamos bien de tiempo. Ahora lo que os quería comentar es unas cuantas pruebas que hice. Porque, vale, hemos visto que hacer la búsqueda funciona y ahora vamos a ver si aislando la parte, digamos, de entrenamiento de los módulos, si consigue alguna mejora o no. Bueno, el objetivo de las operaciones, de los diferentes módulos o operaciones que se van a combinar, no es solo centrarnos en el proceso de búsqueda y combinarlos para obtener el mejor resultado posible, sino que lo que nos interesa es ser capaz de que las operaciones en sí sean lo mejor posible para que luego al combinarlas te permitan resolver el mayor número posible de tareas. Entonces, si esto quisiéramos hacerlo inicializando de forma aleatoria los pesos de las diferentes redes que podemos crear, pues sería muy, muy complicado. Por lo que nos pusimos a investigar si tiene sentido y cómo hacerlo el poder entrenar estos módulos a medida que estás ejecutando el proceso de program síntesis para acabar obteniendo una colección de módulos que se ajuste a tus necesidades. Esto que os estoy enseñando aquí son las fronteras de decisión de un módulo entrenado para separar gaussianas en ocho dimensiones. Lo que hice en este caso fue coger los módulos entrenados durante toda la noche que me pasó mi compañero y adaptarlos a un proceso en dos dimensiones y poder dibujar las diferentes fronteras de decisión. En este caso, se ve que muchas de ellas son iguales o muy, muy parecidas. Y lo que nos interesaría en program síntesis es básicamente todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es un set de operaciones que sea lo suficientemente diverso como para que las diferentes formas de combinarlos puedan dar lugar al mayor número de soluciones posibles. Por lo que algo raro está pasando aquí, porque pese a que hemos entrenado los modelos y que parece que funcionan mejor o que deberían funcionar mejor, lo que están haciendo es convergiendo a un set de operaciones muy, muy limitadas. Esto se ve muchísimo más si lo que hacemos es coger exactamente estas mismas operaciones y reinicializarlas de forma aleatoria. En este caso, estas son las fronteras de decisión del mismo repertorio con los mismos parámetros, pero con los pesos completamente aleatorios. Y lo que se puede ver aquí es que efectivamente existe muchísima más variedad que la que encontramos en los módulos entrenados. ¿Significa esto que no tiene sentido entrenar los módulos? Podría ser, pero entonces si no tiene sentido, mal vamos porque con módulos al azar tampoco conseguiremos nada. Entonces, en estos casos conviene perder un poco más de tiempo y ver realmente si lo que está fallando es tu hipótesis o lo que está fallando es los gráficos que estás creando o hay algo que no has tenido en cuenta que te saca resultados que a priori no cuadran con lo que debería estar pasando. Sobre todo porque antes de hacer estas imágenes estuvimos un tiempo analizando cómo el entrenamiento afectaba a los diferentes módulos y sí que se podía ver que a medida que los vas entrenando se van volviendo cada vez más diferentes entre sí. Entonces, básicamente esto no nos dice nada, sino que hace sembrarnos más dudas de por qué nada de esto está dando los resultados que parece y por qué tenemos diferentes figures contradictorias. Viendo esto, lo que decidí fue, vale, vamos a entender bien qué está pasando. Vamos a dejar de lado la búsqueda, vamos a coger nuestro set de 20 funciones reentrenadas y vamos a hacer fuerza bruta y dibujar todas y cada una de ellas, tanto entrenadas como sin entrenar. Entonces, lo que hicimos fue coger nuestro módulo de 20 funciones y como 20 queríamos hacer programas de longitud 5, dijimos, bueno, 20 elevado a 5 son 3,2 millones, eso es mucho tiempo. Vamos a coger las 10 primeras y probar todas las combinaciones de longitud 5 de los 10 primeros valores de las operaciones, digamos, de los 10 primeros operadores. Lo hicimos por un lado con el módulo entrenado, estas 10 operaciones del módulo entrenado y luego los mismos operadores pero sin entrenar. Entonces, aquí se ven los dos histogramas, uno en logarítmico y el otro no. Y lo que da es que efectivamente los módulos sin entrenar consiguen losses mucho más bajas. En este caso, una de 0,56 es una que hubiera así para 4 clases de como el 15%. Incluso el mejor de estos era peor que random, por lo que, vale, tenemos todavía más pruebas que indican que lo que consideramos algo fundamental, que debería ser una propiedad intrínseca de la programasíntesis como lo estamos enfocando, pues no está funcionando. ¿Por qué? Pues, tras darle vueltas un rato, al final lo que nos dimos cuenta es de que si tú lo que tienes son 20 operaciones que has entrenado, es posible que esas 20 operaciones hayan evolucionado para ser interdependientes entre ellas. Hicimos los plots para ver cómo se usaban cada una de ellas en los programas que sampleamos durante el entrenamiento y lo que vimos es que todas ellas se usaban en casi todas las posiciones. Entonces, nos planteamos si lo que estamos haciendo aquí está mal porque te hemos entrenado un módulo que contaba con tener 20 y al final resulta que solo ha tenido 10 para probar las combinaciones. Entonces, tiramos otra vez de código en paralelo, tuvimos que desplegarlo en un clúster porque en lugar de ser 100.000 valores eran 32 veces más y lo dejamos calculando una horita y pico. ¿Qué nos dio? Vale, nos dio los resultados de la segunda. En este caso, vale, concuerda un poco más con lo que esperábamos y con lo que teníamos intención de encontrar. Estos resultados, lo que hicimos para que fuera un poco más justo, fue entrenarlos, entrenar los operadores sobre un dataset, o sea, sobre muchos datasets diferentes de gaussianas. Lo que hacíamos era cambiar la semilla aleatoria y ir generando diferentes gaussianas para ir entrenándolos, digamos, como si fueran tareas diferentes. Y la evaluación que hicimos aquí fue probarlos con un dataset, es decir, un grupo de gaussianas que nunca habían visto antes. Para ver si realmente tiene sentido esperar algún tipo de generalización en la forma en la que hemos definido el problema. Aquí, pues, se ve un poco mejor. Sí que sacando módulos de forma aleatoria puedes conseguir incluso, bueno, sin entrenar puedes conseguir losses un poco más bajas, en realidad tener mejores resultados en teoría. Pero sí que se ve que al entrenar los módulos lo que hace es centrar bastante más la distribución de rewatch que tienen y, digamos, evitar valores extremos. Esto se ve muchísimo más si lo que hacemos es dibujar qué valor de lo ha sabido para todos y cada uno de los programas. En teoría, cada uno de estos números son programas en donde solo se ha variado una operación. Es decir, valores que estén juntos en este gráfico significa que son operaciones similares. El de arriba es cuando la estaba liando usando solo los 10 primeros y el de abajo es usando las 20 operaciones y, digamos, todos y cada uno de los módulos en búsqueda exhaustiva. Aquí lo que hago es simplemente coger los valores que están por debajo de cero, es decir, ver cómo se distribuyen los mejores módulos. Y se ve que cuando se utilizaban solo los 10 primeros operadores hay pocos que pasen, que bajen desde cero, es bastante spas y encima a la hora de compararlos con los que no están entrenados se ve que es consistentemente peor. Entonces, sí, este tipo de imágenes tienen que llevarte a plantear de si lo que estás haciendo tiene sentido o si hay un fallo, ¿dónde está el fallo? Generalmente los fallos son más fáciles de encontrar cuando todo funciona mucho mejor de lo esperado. Porque cuando estás en un problema que no tienes ni idea de cómo va a funcionar y poca gente ha probado antes y tienes un montón de grados de libertad, es muy difícil saber si estás haciendo un fallo en el código o estás haciendo algo a nivel de concepto o si tus hipótesis realmente están mal. Entonces, conviene perder un poco de tiempo, no desanimarse cuando salen este tipo de gráficos tan desastrosos y aprovecharlo para replantearte un poco la asistencia y entender mejor por qué está pasando lo que pasa. Sí que se ve cuando usas todos los operadores que más o menos empieza a tener sentido poder usar operadores entrenados, quedan aquí o las islas más o menos decentes, pero sobre todo lo que hacen es reducir la variabilidad en las reguas en el espacio de búsqueda. Lo que básicamente significa hacer el proceso de búsqueda más sencillo y permitir que el algoritmo pueda encontrar soluciones mejores mucho más rápido. Por lo que pese a que no tiene un impacto óptimo en el tipo de métricas de performance que puedas obtener, sí que tiene el efecto secundario de hacer que la búsqueda de módulos pueda ser mucho más fácil y entonces obtener consistentemente mucho mejores resultados que si estuvieras usando módulos sin entrenar. Aquí, por ejemplo, os enseño qué pinta tienen las fronteras de decisión cuando se entrenan bien. En la primera, obviamente, había algo que no funcionaba, que resultó ser que la forma en la que estábamos pasando las operaciones, había un bug, había pequeños detalles de cómo entrenábamos las diferentes operaciones que no estaban bien del todo y entonces lo que acababa haciendo era que todas convergieran más o menos a lo mismo. Revisamos un poco el método de entrenamiento que usábamos y sí, efectivamente se puede ver que ahora las fronteras de decisión de los módulos entrenados son mucho más ricas y expresivas que en el caso anterior. De todas formas, el sacar ese tipo de gráficos sí que nos puede dar pistas de si vamos en la buena dirección o no, pero por desgracia en Machine Learning llega un momento en el que necesitas un poco más de complejidad porque muchas de estas relaciones, sobre todo si lo comparas con baselines sencillos o búsquedas aleatorias o en este caso, como en el caso anterior, inicializaciones aleatorias, solo se empieza a notar diferencia real en cuanto complica bastante el problema. En este caso lo que decidimos, ya que no queríamos hacer clasificación sobre datasets muy grandes, fue coger el dataset del CIFAR10 y crear una tarea que fuera generación de imágenes. No usar nuestros diferentes modelos para poder predecir la clase a la que pertenece un ejemplo de tu base de datos, sino coger cada uno de los ejemplos de esta base de datos, en este caso imágenes, y usar cada una de las imágenes como si fuera una tarea independiente, en el que el objetivo es, dado un programa, ser capaz y una inicialización a cero, ser capaz de encontrar un programa que al pasarle ese vector inicial, te dé la imagen objetivo. En este caso, nuestra idea era que te dé el elefantito cogiendo una serie de operaciones diferentes y después de entrenarlas, combinarlas para crear un programa que sea capaz de recrearte un elefante. Sí que se puede ver que a la hora de entrenarlas, pues poco a poco va convergiendo. Esto era una ronda a medio hacer que se ve que poco a poco, pues las imágenes acaban de converger en lo que nos interesa, pese a que aquí todavía queda mucho recorrido. Pero este tipo de tareas un poco más complicadas nos permitió evaluar otro aspecto que no habíamos tenido muy en cuenta. Hasta ahora usábamos programas lo más pequeños posibles, pero nos dio por pensar, ¿vale? Y si lo que hacemos es coger, en lugar de muchos operadores y programas cortos, pocos operadores y programas largos, pues resulta que aplicando este enfoque se pueden conseguir cosas bastante interesantes. El tema es que cada uno de nuestros operadores, pues en este caso de la reconstrucción de imágenes, eran capas convolucionales. Y resulta que si aplicas pocos, vale, va mejorando un poco hasta que llegas a unos 10, 20 operadores. Y a partir de ahí, si sigues concatenándolos, no hay mucha mejora durante un cierto periodo. Hasta que pasas de los 250 y a la que tienes 300 operadores encadenados, resulta que mejora bastante. Por lo que ahora ya no tenemos solo el problema de cómo hacer la búsqueda y búsquedas cortas quedan ya complicadillas, sino que encima vemos que cuando el problema se complica, es posible que existan programas muy largos que sean los que te den la solución. Por lo que, bueno, ahí queda. De momento esto es algo que estamos investigando y ahora veremos un poco qué se puede ir consiguiendo y si realmente en estos problemas te compensa entrenar o no. Por ejemplo, aquí lo que os enseño es una de las imágenes que intentamos reconstruir, qué pasa a medida que vas entrenando tus modelos y creando nuevos programas. En este caso se puede ver que sí, si no entrenas la imagen, arriba a la izquierda sin entrenar, abajo a la derecha es entrenado. Digamos, es una secuencia de cómo va evolucionando el resultado de tus operaciones a medida que entrenas. Y se ve que en este caso, vale, como uses operadores sin entrenar, lo que tienes es un blob de colores completamente aleatorio y que sí que a medida que vas entrenándolo va mejorando. Por lo que aquí decidimos, vale, vamos a perder tiempo, vamos a hacer un experimento grande y ver qué pasa. En este caso lo que hicimos fue crear un dataset de 4 operadores diferentes, no usar búsqueda, dijimos, vale, vamos a prescindir de la búsqueda y a intentar de nuestro set de operaciones, creamos 100 programas de longitud 100 y vamos a intentar que cada uno de estos programas aprenda a descomponer una imagen usando solo 4 operadores diferentes. Y, bueno, hicimos la prueba. Esto fue entrenamiento de redes normales puro y duro. Y, efectivamente, se puede ver que tan solo con 4 operadores, el tipo de programas que puedes crear es muy rico y variado. La verdad es que nos sorprendió bastante el ver que solo con 4 operaciones, dependiendo de cómo las combines, puedes tener imágenes tan diferentes como las que veis abajo. Básicamente esto es el mismo tipo de árbol que os enseñé antes, solo que aquí se puede ver en cada nodo el resultado de aplicar las diferentes operaciones en secuencia. ¿Veis? Empieza, pues, operación 0, operación 3, operación 1, bla, 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 hasta llegar a un programa de longitud 20, creo que era, que te saca la imagen sobre la que has entrenado. Cosas buenas de esto. Vale, nos está probando, de cierta manera, que nuestra idea de tener un repertorio y que las soluciones a las diferentes tareas emerjan de combinar las diferentes operaciones tiene sentido, porque al combinar pocas operaciones se puede obtener una gran variabilidad en los resultados. Pero, por desgracia, si lo que haces es poner una tarea completamente nueva, no acaba de funcionar. Entonces, estamos consiguiendo hacer overfitting, estamos consiguiendo algo que de entrada parece bonito, pero nos queda mucho trabajo para ver cómo realmente puedes generalizar. ¿Por qué es complicado generalizar? Pues, un segundito. Por ejemplo, decidimos elegir features de Fourier. En este caso, pues, incluso después de la primera operación, puedes reconstruir con cada operador imágenes extremadamente diferentes. Pero, claro, si ves este tipo de features que hacen que programas cortos puedan dar resultados más decentes, lo que pasa es que al final lo que obtienes, pues, son blobs un poco feos, con interferencias de oversampling y efecto Nyquist, aliasing. Poco en todo, entonces, esto, pues, pierde bastante. Entonces, tampoco vale del todo. Pero lo peor no es eso. Vamos a ver si consigo abrirlo. Lo que hicimos aquí fue coger ya no 100 ni 20, sino 400 imágenes diferentes y ver cómo funcionaba nuestros programas. Y sí, se pueden entrenar para que den imágenes muy diferentes, para que den unas métricas muy buenas, pero si os fijáis, a la hora de ir hacia arriba, que, digamos, es solo una operación anterior, son imágenes completamente diferentes a las del final, que en círculo rojo, que son los resultados que se esperan. Por lo que sí, a la hora de hacer image synthesis y generar imágenes y poder probarlo en, digamos, un dataset un poco más complejo, existe la posibilidad de conseguir resultados satisfactorios, como hemos visto. Pero, como queramos utilizar una búsqueda para generar estos programas, lo vamos a tener muy, muy complicado. Porque si os fijáis, cada uno de los saltos al aplicar una operación te da en general o patrones muy diferentes entre sí o patrones similares que no tienen pinta absolutamente de nada hasta que se añade la última operación y luego todo mágicamente cobra sentido. Esto, digamos, que es el tipo de problemas de búsqueda más feos que te puedes encontrar en el mundo. Por lo que ahora nos va a tocar pasar una temporadita rascándonos la cabeza y viendo cómo podemos tirar a partir de ahí, viendo que al escalar la complejidad de tus problemas, todo lo que en pocas dimensiones parece fácil, pues se complica en sobremanera. ¿Qué vamos a ir haciendo de momento? Veo que me queda un minutito o así. Voy a ser rápido y a la conclusión, ¿ya? Pues, primero, paciencia. Mucha paciencia. Y, segundo, a la hora de que se empieza a complicar un poco el código y tienes que empezar a hacer pruebas que ya no duran minutos, sino horas, sí que es importante currárselo un poco y ver que tu código realmente funciona. ¿Qué suelo hacer yo? Yo suelo diría mucho para la ley del mínimo esfuerzo. Cualquier cosa que se pueda hacer en un notebook en plan sucio, hacerlo allí. Por ejemplo, tengo cosas horribles que me da mucha vergüenza enseñar, pero que una vez funcionan, intento llevármelo a un IDE, ponerlo bonito, explicar algún comentario, separar las diferentes partes del programa en módulos lo más independientemente posibles, para que el objetivo al final sea que si tú quieres cambiar solo una cosa, tengas que cambiar código en un sitio y no tener que estar viendo como todo afecta a todo. Para poder estar seguro, yo por un lado lo que hago es seguir un poco lo que tengo escrito aquí, intentar que cada función haga solo una cosa, dar nombres significativos a las variables. Yo siempre estoy muy tentado en el notebook de llamar a todo variables de una sola letra. El tema es que si lo dejas por ahí todo O, B, X, Y, lambda, cuando vuelvas después de 3 meses, porque por cualquier motivo has dado cuenta de lo que hiciste, pues no estaba tan mal y quieres rehusarlo, va a ser completamente imposible. Por lo que perder un poco de tiempo en aplicar estas pequeñas guías de aquí para que te quede el código más bonito, al final vale mucho la pena. Es no solo eso, sino por ejemplo usar, no sé si lo conocéis, es Black, se llama, es su programa que básicamente lo que haces es lo instalas, le das y automáticamente todo el código que tengas queda reformateado y bonito en un... ¿Veis? Todo esto que tengo escrito aquí, vea código extremadamente sucio, que tras lanzar Black, pues te queda todo organizado, con un máximo de líneas, se pone todo bonito y hace que parezca muy bonito sin tener... Bueno, parezca buen código sin tener que perder mucho tiempo en darle formato. Y al final, sé que esto a mucha gente no se dedica a la ingeniería de software, me suena muy raro, pero es hacer TEDs. Sí que da un poco de pereza y sé que cuesta mucho al principio, pero el hecho de poder currárselo un poco, aprender la base de lo que es PyTest y un poco cómo funciona, lo que te permite es tener, por ejemplo, y aquí lo que tengo es mi repositorio de diferentes experimentos que he estado probando y que sé que tienen que dar un resultado. Los he puesto todos dentro de mis archivos de test y... La ventaja de eso es que cuando cambio algo, cuando todo empieza a complicarse y a depender una cosa de la otra y, digamos, vas cogiendo inercia y ya no tienes muy claro que existe, pues el perderte una tarde haciendo algunos TEDs para asegurarte de que al menos te da lo que toca es que en 11 segundos puedes asegurarte de que todos tus experimentos que habías hecho hasta ahora y que deberían funcionar, siguen funcionando. En lugar de tener que ir ejecutando 3 notebooks diferentes en diferente orden y ver que realmente no haya nada petando por ningún sitio. Por lo que si quisierais quedaros con dos consejos a la hora de llevar a cabo investigación en Python y de tener que pelearse con código que puede funcionar o no como uno espera, es por un lado mucha paciencia y gráficos bonitos para debugar qué está pasando y, por otra, perder una tarde haciendo TEDs. Estás seguro de que al menos lo que tienes escrito hace lo que debería hacer y poder dedicarte, digamos, todo el tiempo que tengas para preocuparte por la investigación en realmente reflexionar sobre si lo que estás haciendo tiene sentido, los resultados que estás sacando tienen sentido y si el problema en el que intentas averiguar o aprender algo del proyecto que llevas a cabo es suficientemente simple o complicado como para que te dé la información que necesitas. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillén, por el seminario. Empieza el turno de preguntas. Si queréis ir activando el micro en qué realizarlas o si sois muchos, se estáis escribiendo en el chat para pedir el turno. Muchas gracias. Bueno, mientras os decidís, yo os enseño cómo aterriza una nave. Esos de mis notebooks súper feos. Mira, el objetivo en realidad sería hacer algo así en algún momento usando ProgramSynthesis. Esto lo he hecho usando mis algoritmos de búsqueda y tal. ¿Qué pasa? Que en estos casos o consigues que funcione muy bien o funciona estrepitosamente mal. Y no hable de esto porque en realidad estaría engañándoos a vosotros y a mí mismo porque puedes conseguir resultados muy bonitos. Incluso yo lo que hacía era, siendo muy serio y realista, usar cinco random sheets diferentes para evaluar la solución, digamos, en cinco entornos con diferentes condiciones iniciales. Y conseguía resultados muy, muy buenos en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? Que generalmente eran mentira. ¿Por qué? Porque si yo conseguía con una random sheet muy especial, por ejemplo, usas el día de mi cumple y te lo resuelve en 10 segundos, podía conseguir algo que de media tuviera más de 200 puntos, que es lo que se considera resolver. Pero básicamente los casos que me daba eran este pequeño grupito de aquí que veis en la cola. Porque si coges el mismo programa y lo ejecutas 100 veces, lo que se ve es que en general te da resultados muy, muy malos, salvo que tengas la potra de ejecutarlo 5 veces en los 8 valores que hay que están a la derecha. Así que otra cosa, cuando utilicéis en vuestra research, investigación y tal, algoritmos y procesos que no sean estables y que dependan de la random sheet, echarle un tiempo para averiguar si realmente estáis teniendo potra o lo que estáis sacando aporta algo nuevo de forma consistente. Porque, por desgracia, muchos papers que salen publicados a la hora de replicarlos y de poder comprobar que realmente lo que están diciendo que han conseguido es lo que realmente han conseguido, pues te llevas muchas sorpresas desagradables. Es un poco como tocar un instrumento. Si te puedes tocar el piano y le dedicas 10 horas, pues puedes hacer que suene más o menos bien y con poco esfuerzo empezar a conseguir cosas resultonas y que vaya bien y luego ya puedes complicarlo siempre tanto como quieras. Yo al principio le he echado muchas horas, hice muchísimos fallos y al final lo único que puedes hacer es ir probando ensayo y error y tener recursos interesantes. Si estás empezando desde cero, pues, mira, luego si queréis os paso. Hicimos unos cuantos cursos en la PyCon S con, digamos, todo lo necesario para empezar desde cero, tanto en temas de Machine Learning como Data Science en Python. O sea, herramientas en plan gráfico, manipulación de matrices, Pandas, digamos, un poco todos, digamos, el ecosistema de herramientas que hace falta para eso. Y aparte tenemos otro explicando los algoritmos más básicos de Machine Learning. Esto está en español. Luego, si no, otro que está muy, muy bien es... Este libro de Jake van der Plas, que no solo está completamente gratis y abierto online, sino que además todo lo que se hace en el libro está el código aquí en formato de notebooks. Entonces, si te miras esto y te lo aprendes, tienes el 80% del trabajo aburrido aprendido. Además, como recurso para hacer copy-paste va muy, muy bien. Esto lo explica, pues, casi todo lo básico y como introducción yo es el que suelo recomendar. ¿Vale? Luego, pues, si te metes en temas de Deep Learning y te gusta y tal, porque este está más enfocado, digamos, a Data Science tradicional que se hace con Scikit-Learn, pues, hay básicamente dos frameworks, TensorFlow y PyTorch. Para temas de investigación, yo suelo recomendar PyTorch porque es mucho más bonito y sencillo de usar. Si lo que quieres hacer son ejemplos muy básicos que, digamos, que sean con algoritmos ampliamente conocidos y que otra gente ha trabajado con ellos y sin hacer ningún tipo de virguerías raras, sí que usar una cosa que se llama Keras, que es una API para TensorFlow, puede tener mucho sentido. Pero yo empezaría por aquí y ahora que te sientas cómodo, digamos, con el ecosistema y las herramientas, ya moverme a temas de Deep Learning. Sí, yo empecé un poco a toquetear en Júpiter, o sea, con el programa este que te viene preinstalado, Júpiter y Spyder. Estuve ahí toqueteando y hice un mini programa, pero al final no me sentía cómodo y por eso no he seguido mucho en PyTorch, porque tampoco he hecho ningún curso ni nada sobre lo que he ido encontrando. Sí, yo en general para aprender, o sea, sí que te vas a tener que comer la parte de echarle horas, porque al final toda la programación se aprende programando, pero sí que tener una serie de recursos de los que puedas hacer copy-paste rápido ayuda mucho. Sobre todo partes aburridas que no vayas a repetir muy a menudo, está bien controlar un poco. Por ejemplo, os comentaba lo de la galería de Matronlib, que aquí puedes sacar casi cualquier tipo de plot haciendo solo copy-paste, o este señor está muy currado porque ya no solo tienes la explicación de la teoría que hay detrás de todo lo que está explicando, sino que encima tienes el código y puedes aprovecharlo tú en tus ejemplos. Incluso le das aquí y te lo ejecuta. Te ejecuta en el collab y ya tienes el notebook funcionando sin tener que ni siquiera lanzarlo en tu ordenador. Además, no solo te explica la parte teórica de lo que hay detrás de los algoritmos y por qué funcionan, sino que además lo hace utilizando todo el ecosistema de visualización y manipulación de datos de Python, por lo que te quita un poco la parte esa tediosa de tener que dedicarte una tarde a hacer visualización o una tarde a hacer pandas o tal. Claro. Vale, pues muchísimas gracias. De nada. Y si quieres una reclutación, ¿vale? Contactadme en Twitter y os mando cosas. Vale. ¿Cómo es tu Twitter? Miau barra baja DB. Claro. Vale. Tienes una pregunta también en el chat, Guillem. A ver. Gráficos evolutivos, imagino, gráficos que evolucionan en el tiempo, ¿no? En plan dinámicos. Vale. Entonces, holobius. Magia pura. Esto de aquí es la forma más sencilla, con diferencia de hacer gráficos. Fíjate, o sea, 100 líneas de código contando procesamiento de datos, tienes algo así. Además, hay una galería bastante currada con muchos ejemplos. La documentación está muy bien. Y si queréis hacer gráficos dinámicos, yo empezaría por aquí, la verdad. Porque se puede hacer en maplotlib, pero no compensa porque hay que bajar a muy bajo nivel. Y esto ya viene, digamos, preparado para poder trabajar con gráficos que cambien en el tiempo. Además, no solo eso, sino que, por ejemplo, puedes hacer interactividad que no implique evolución en el tiempo, sino algo tipo así directamente. Y, o sea, si usas pandas, échale un vistazo a esto. Que es lo mismo, pero todavía más sencillo porque le entras un data frame y te saca ya los gráficos y te hace mil cosas solo. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado, especialmente a Guillén por el seminario. Y nada, que vaya todo bien y nos veremos dentro de poco por el CIO. A ver si se puede.